Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Porque mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar sin saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Y desde que te fuiste no sé lo que escribí No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar sin saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperado y triste Y desde que te fuiste no sé lo que escribí No sé lo que escribí sin ti